hola hola bienvenidas de nuevo al canal en el vídeo de hoy quiero mostraros una de las funciones que más me gusta de la Scamcut en uno de los vídeos anteriores creo que fue en el que os hablaba de mis favoritos de 2017 os mostraba la Cricut Maker y os decía que si queríais una comparativa de plotters puesto que tengo Silhouette tengo Brother y tengo Cricut entonces la respuesta fue muy positiva estoy en ello ya tengo digamos todo el dossier preparado para hacer la comparativa y ponerme a grabar durante esta semana pero antes también hubo mucha gente que me comentó que querían ver en funcionamiento Brother Scamcut yo os voy a mostrar ahora mismo una de las opciones que tiene Scamcut que más me gusta que más utilizo y que obviamente la es la que la diferencia tanto de Silhouette como de Cricut y es que al tener escáner nos permite escanear ciertas imágenes y cortarlas bien qué imágenes voy a mostrar ahora qué es lo que voy a mostrar es el estampado de nuestros sellos y el posterior recorte y 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 Bien, ¿qué imágenes voy a mostrar ahora? ¿Qué es lo que voy a mostrar? Es el estampado de nuestros sellos y el posterior recorte. Ahora se llevan mucho los kits de sellos más troqueles y yo hace tiempo que dejé de comprar esos troqueles, compro solamente el sello y me limito a cortar con Scancut. ¿Por qué? Porque es un ahorro de espacio, porque cuando coleccionas tanto, cuando tienes tantos, ya no sabes dónde meter tantos troqueles. Y claro, obviamente te corta los sellos, como digo, que normalmente estamos acostumbrados a ver que vienen los sellos más troqueles. Pero otra cosa buena que tiene, que al cortarte cualquier estampado, te corta tanto esos troqueles que vienen con sus sellos, como sellos que no tienen troquel. Entonces voy a enseñaros ahora mismo cómo lo hago. Primero de todo, subo la pantallita, encendemos. La primera opción que sale siempre es que el carro va a posicionarse en su sitio cada vez que arrancamos la máquina. Y después de colocarse, te salen si quieres seleccionar algún patrón para cortar o si lo que quieres es escanear. Bien, pues yo le doy a escanear. Voy a acercar la pantalla, lo que es ahora mismo, al panel de control, para que veáis más de cerca qué es lo que hago. Vale, he estampado estos sellos de Lawn Fawn, el cucuruchito. He estampado dos gastas de mitopía y he estampado este sellito de la vía en a scrap, las hojitas con la muñeca. Lo voy a colocar en el tapete, es indiferente la posición, puesto que lo va a cortar según se escanee. Si se coloca al revés, pues igualmente. Ahora lo posiciono en las guías. Y una vez lo tengo colocado en las guías que os he mostrado, le doy a cargar el tapete, que es este botoncito que tiene el tapete dibujado con su cuadrícula. Nos carga el tapete y ya nos da las dos primeras opciones que nos trae la máquina. La de cortar un patrón que ya viene en la máquina o la de escaneo. Le damos a escanear, vamos a corte directo, pulsamos sobre la máquina y aquí ya nos sale la primera opción. Y es si queremos reconocimiento por color o en blanco y negro. Para modificarlo se le daría las herramientas de aquí y aquí sería blanco y negro por color. Yo voy a seleccionar siempre el color. Automáticamente cuando ya llegamos a esta parte y seleccionamos el color se nos pone en amarillo. Se nos pone en amarillo para iniciar el escaneado. Le damos y comienza a escanear. La siguiente parte que nos aparece es la de encuadrar imagen. Que se va a encuadrar con las flechitas estas que aparecen aquí. Podemos seleccionarlo todo o podemos seleccionarlo por partes. Yo el seleccionarlo todo o seleccionarlo por parte va a depender de si yo lo primero que hago es seleccionarlo todo. Le doy a continuar, si veo que seleccionándolo todo no me lo reconoce todo, es cuando selecciono por partes para que me vaya reconociendo cada una de las líneas. Vamos a ver si lo reconoce todo. Perfecto, lo reconoce. Voy a aumentarle el color. Previsualizamos. Le damos a ok y ahora aparecen estas dos opciones. La que vamos a utilizar ahora es esta. Ahora os muestro para qué sería la otra, pero nos vamos a centrar en esta primera, en la de arriba. Seleccionando aquí, lo que vamos a poder hacer es cortar a ras de lo que es nuestro estampado, o bien ir aumentándole el espacio entre el corte y el estampado. Al igual que cuando compramos los sellos que vienen con troqueles, sabéis que al troquelar se queda como un margen blanco entre el estampado. Pues esta opción es exactamente lo mismo, lo único que podemos regular. Si queremos más espacio, menos espacio o ningún espacio. Yo le voy a dar a un milímetro. Voy a darle a aumentar para comprobar que no haya ningún corte raro. Mira, aquí por ejemplo, sí que me lo pone en el hashtag, sí que me hace ahí un corte en mitad de las letras, por lo que voy a centrarme entonces a irme para atrás. Voy a centrarme primeramente en los hashtag, para ver si así, al ser menos espacio, me lo reconoce mejor y no me hace ese hueco. Perdonad, no le he subido el color. Como no me lo reconoce, lo voy a dejar para lo último. Y voy a centrarme en el resto de estampados. Voy a seleccionar los heladitos, que me los reconoce perfectamente. Y en este caso, para que veáis, lo voy a cortar al ras. No voy a dejar que haya huecos entre el estampado y el corte. Le damos a corte y esperamos a que se nos ponga en amarillo. Bien, como vamos a trabajar sobre la misma hoja que hemos escaneado, simplemente vamos a darle para atrás hasta volver a llegar al encuadre de imagen. Movemos lo del encuadre y seleccionamos, yo en este caso voy a seleccionar lo que es la muñequita y las hojas. Le damos a ok. E igualmente voy a darle a cortar sin distancia. Le damos a cortar, esperamos a que marque en amarillo. Y ahora sí le damos a corte finalizado. Ok, y voy a volver a hacer un escaneado, pero primero voy a retirar lo que hemos cortado hasta ahora. Aquí tenéis como ha hecho los cortes. Mirar, 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 pero también no las ha cortado. Bien, lo que voy a hacer es volver a escanear solamente el texto. Cortamos. Voy a retirar el resultado, os lo muestro aquí. Vacaciones. Voy a limitarme a volver a escanear, puesto que me está dando problemas porque me junta líneas, ¿vale? Voy a limitarme a ir hacia atrás del todo para iniciar otra vez el escaneado, a ver si al escanear únicamente ese texto me lo reconoce mejor. Ahora sí. Voy a limitarme a la escanear esa forma en torno de la escaneada. Y ahora sí le damos a dejar nada. Clicer. VAR, VAR. Aquí hay que terminar el escaneado aquí. VAR. 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 le voy a dar 3 milímetros en este caso para que veáis como queda cortamos este es el resultado a 3 milímetros y os muestro que lo he hecho antes también a 1 milímetro a 2 y a 4 os muestro el resultado antes lo he cortado también a 1 milímetro a 2 y a 4 y aquí tenéis ahora lo cortado a 3 para que veáis la diferencia de cómo se quedan y las diferentes posibilidades que tenemos para mostraros la otra opción que os he dejado antes pendiente voy a utilizar estos sellos voy a utilizar el unicornio voy a estamparlo varias veces en esta en esta hoja vale he estampado varias veces el unicornio voy a pegarla voy a pegarla en el tapete coloco en la ranura le voy a cargar el tapete ahora le damos a escaneado corte directo a la máquina lo dejamos sin color y comienza a hacer el escáner una vez nos ha escaneado vamos a ir seleccionando uno por uno ok he seleccionado el primero y ahora en lugar de darle a la opción de arriba como le dábamos antes voy a darle a la opción de abajo esta es la primera opción de corte que es la opción de cortar sobre la línea como queremos trabajar sobre el mismo escáner hacemos la misma operación de antes simplemente le damos hacia atrás hasta llegar a la opción de encuadrar imagen movemos el encuadrado y voy a seleccionar el unicornio de al lado una vez seleccionado le doy ok ok y volvemos a la opción esta le damos a la siguiente opción de corte que es esta de un circulito nos va a cortar un círculo alrededor de nuestro unicornio para hacer como si fuese una etiqueta con forma de círculo trabajamos sobre el mismo escaneado le damos hacia atrás hasta encuadrar imagen y nos vamos al siguiente ok volvemos a la opción y le damos a la siguiente opción que es digamos como un rosetón mandamos a cortar toque 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 OK, seleccionamos y vemos que más opciones tenemos, tenemos esta opción que es como si fuese una etiqueta de rebajas, eso me recuerda a mí o... nos vamos otra vez hacia atrás, seleccionamos otro y aquí tenemos un rectángulo nos movemos hacia el lateral le damos a OK y el siguiente es un cuadrado pero con los bordes redondeados, es igual un rectángulo con los bordes redondeados aquí una vez seleccionamos la forma con la que queremos cortar luego nos podemos ir a la opción de arriba para seleccionar si queremos que tenga más margen o menos margen, al igual que hemos hecho antes a este le voy a dar un margen de 2 milímetros y le doy a cortar 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 Mirad, aquí tenéis cómo ha quedado esta, aquí la forma de la etiqueta, aquí el pentágono que me he metido un poquito dentro, se me ha olvidado reducir el ancho tanto en este como en este para que no tocaran y al chocar ha quedado así, pero vamos, quedaría la parte de arriba igual que esta, esta que es así como un tipo sello, también tenemos esta otra, la del cuadrado con los bordes redondeados, el cuadrado normal, aquí es cuando he mandado a cortar al borde del estampado, etiqueta redonda y etiqueta festoneada, todas estas son las diferentes opciones. Pues esta es la opción, una de las opciones que quería mostrar de esta opción. Si voy a ir haciendo vídeos aparte de la comparativa que os he comentado antes y os comenté en el vídeo de mis favoritos, aparte de esa comparativa podéis dejarme en comentarios cualquier duda que tengáis, tanto porque la tengáis la máquina de cualquiera de los plotters y no sabéis cómo sacarle partido o bien porque no lo tenéis y queréis resolver algunas dudas antes de cantaros por uno u otro. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. ¡Hola! ¡SUSB